El proyecto de Sin Uniforme me encantó, primero porque lo hace Ivonne Gaeta, que es una periodista cabal, una mujer interesada en el deporte y con mucho respeto por el trabajo que hace ella y el trabajo que hacen los demás, el trabajo de los peloteros, lo que pasa en el béisbol, y me animó muchísimo estar en un proyecto de ella. Además, acompañada de una cantidad de gente maravillosa, de expertos en cada una de las materias que vamos a leer aquí en Sin Uniforme y además hay una cosa muy importante y es que todos son amigos y cuando se trabaja entre amigos las cosas suelen salir muy bien y es muy grato. Por eso estoy en Sin Uniforme y los invito a mi parte, a mi pedacito del proyecto que es Por la Goma. El Por la Goma que pueden leer los viernes en el Universal, lo van a escuchar entonces en vivo. Es bien rico porque entonces tendrán la intención de cada una de las palabras que están ahí. Por la Goma, en Audi, en Sin Uniforme, con Ivonne Gaeta y con todo este equipo de gente magnífica.